3 minutes jump row Hoy vamos a practicar algunos saltos pateando No te olvides de relajar tus piernas Si ya llegaste a este punto, vas a ser capaz de realizar un movimiento natural Ya que lo vamos a explicar, imagina que estás sosteniendo una cuerda Primero, pateos hacia el frente Este también puede ser llamado salto pateado Desde el rebote básico con los dos pies, conforme saltas, mueve tu pie izquierdo hacia el frente Cambia llevando ambos pies hacia atrás Y comienza el mismo gesto por el otro lado Y comienza el mismo gesto por el otro lado Salto pateado hacia los lados Este también puede ser llamado paso hacia el lado Mueve tus piernas hacia los lados después de mover la cuerda Concéntrate en tus piernas justo después de haber pasado la cuerda Trabaja en los pateos hacia adelante y hasta de los lados Practica lo que aprendimos hoy Y no te olvides de compartir estos videos con tus amigos Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!